¡Ayuda se preocupa en el inicio de la carrera! ¡Sí, cierto! ¡Hala, que no diga! ¡Ayuda se preocupa en este momento! ¡Ahí va a poner la posición de seguridad, venido! ¡Qué chingón, eh! ¡Aquí ahí te van a saltar! ¡Aquí saltan, aquí saltan, aquí saltan! ¡Hola! ¡Praya, no pega y diablos! ¡Praya, no pega y diablos! ¡Praya, no pega y diablos! ¡Praya, no diablos, señores! ¡Pasando en la zona de meta! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Aquí vienen, aquí vienen! ¡Más de medio minuto de ventaja! ¡Más de medio minuto de ventaja! ¡Sóbelos de más minutos! ¡Praya, no pega! ¡Es el que va a ir, ¿no? ¡Sí! ¡Bandera, bandera, bandera! ¡Se cayó, no peor, no va a aparecer! ¡Vaya! ¡Más bien, sí, pues! ¡Bandera amarilla, bandera amarilla! ¡Hala! ¡Sí, ve cómo rodó! ¡Por favor, no se atraviesen! ¡Hay gente que no tenga nada que ver! ¡Vamos a sacar a la gente que no tenga nada que ver! ¡Vamos a sacar a la gente que no tenga nada que ver! ¡Hala, bella, no me aguanto! ¡Tenemos mucha gente justo de la pista! ¡Vamos a sacar a la gente que está dentro de la pista! ¡Por favor, no se hagan todo! ¡Pero no se hagan todo! ¡Ah, mamá, no se hagan todo! ¡Vamos a sacar a la gente que está dentro! ¡Ay, no sé! ¡No, no, no la hegan todo! ¡Pega, con la de número 22 lo venimos a pasar con la misma! ¡No, no! ¡No, no! ¡No se hagan todo! ¡No se hagan todo! El primero es que vas allá, ese de naranja, ese solo, el que va solo. ¿Los dos? Ajá, los dos. Fíjate, 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 lo quiere repasar el otro. Aquí está el moto cruz en esta categoría de MX2, ¿eh? Pero ya va en la dirección del barrio. Bastante, ¿eh? Mira, 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 ¿hasta dónde va? Esta categoría de MX2 es presentada por nuestros amigos de... Ya te encantó, ya te encantó. Ya nos da, ya. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Para mí. Ahí, mira, no la... Por favor, no te lo buscamos. ¡Oh! Ya ahí le caen, ¿eh? ¡Viva, bota! ¡Ah, la cae y rebotó! ¡Oh, ay, 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 cae todo! ¡Oh! ¡Por favor, fotógrafos, un metro más para atrás! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cuento con el anjo! ¡Y a la gente que se encuentra! ¡Ah! Nadie se ha metido todavía en la alberca. El de la alberca va a intentarlo. El de la alberca va a intentarlo. ¡Ah! ¡Por favor, fotógrafos, un poquito más! ¡Hijo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí en el primer lugar. Ya alcanzábamos a aparecer hace rato, dos pilotos que en esa curva, en esta curva, en esta curva. Por favor no se atravieses Vamos, vamos Aquí va a venir un chingo Sobre todo en esta zona de sonido de la rocina Para allá en esta zona de la cruz Allí es la siembra de los dos minutos Y no quisiéramos tener aquí Si le matan todo es súper atrapado Aquí viene Un ray guato ¡Vamos! Cada vez que llegas más y más Tienes a ti Agradecemos a los amigos Vamos Rústate a Cotepec La batería del Torre La batería del Tepas 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 Servicio de Cendidia y construcción Y Tormide La batería del Tepas La batería del Tepas Lodas Pave Soluciones inaláfricas Más... Pero todos al mismo tiempo Perforación direccional de México Servicio mecánico El Tepas 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 ¡Voyos Preparando! Categoria M3 Categoria M3 Poyos Preparando Categoria M3 Está bien Y regresamos a la acción del motocross y lo que él me sigue invitado en el wedding en nuestra casa. Querían venir a dormir, pero ya hay que tener que hacer algo. Ponemos los 22 en este objetivo, ya MX Ghost Bay, vean nada más cómo ya está. Ahí en el fondo agarrando mayor power para aventajarle. Más distancia, porque el canto tiene más distancia del power en esta casa. Lleva toda una vuelta de distancia, ya lo vemos pasar frente a esta zona de meta. Qué bueno, señoras y señor Dwick, imperfecciona a la hora de volar y caer. Brian Ortega, viviendo de una vida, un padre que da hoy por fin. Mira, hola. Sí, mira, mira. Sí, mira, mira. A la bestia. Oiga, si volvemos a decirles La fotografía Métete a nuestra página Soy Luis de Maracayuca Mi pasado y mi presente Saca la mejor fotografía Que tú consideres De aquí en Quiloto, Guayán Tanto patrullero, conviviendo con el público Y la foto Que tiene dentro de esta red En la ciudad de Maracayuca Mi pasado y mi presente Y la foto que más hay Venga, me va a llevar Un premio de todos nuestros patrocinadores Regresamos, señoras y señores Y aquí en la gente No hay nadie, literalmente Ya es la última hueca De nada más Mis panejos y calles Y aquí en Quiloto Un experto Un experto Brian Ortega De principio a mi Asiento suya esta categoría Y para todas las chicas Cáles 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 ¡Viene, viene, viene! Última vuelta. ¡Bravo! La categoría L3 es la línea de arranque. ¡Van a arranque otro nuevo!